para preparar nuestra deliciosa receta del día de hoy estos son los ingredientes que vamos a necesitar por aquí tengo tres dientes de ajo también utilizaremos un cuarto de cebolla un cubito de caldo de pollo un cuarto de cucharadita de comino por este lado también tengo un manojo de cilantro vamos a utilizar dos chiles jalapeños seis chiles serranos también por aquí tengo 12 tomatillos o tomates verdes como tú los conozcas de estos vamos a utilizar 12 todos estos ingredientes ya los tengo lavados y desinfectados perfectamente por este lado también vamos a utilizar cebolla cambray yo voy a estar utilizando esta cantidad y también utilizaremos chiles güeros que son estos se los muestro aquí pero si tú no los consigues está bien no te preocupes de igual forma tu receta te va a quedar rica si no se los agregas no hay ningún problema yo voy a utilizar cuatro por este lado también tengo dos tazas y media de caldo de res por aquí tengo también visteces de res yo voy a estar utilizando 10 millo pero recuerda que tú puedes utilizar la carne de tu preferencia y yo voy a utilizar tres libras aquí tengo tres libras de visteces de res los cuales vamos a sazonar con sal dos dientes de ajo picaditos finamente y también utilizaremos pimienta recién molida por este lado también tengo un paquetito de tocino de 16 onzas este tocino lo vamos a cortar para utilizarlo para esta receta y como siempre les digo mi gente manos a la obra bueno mi gente miren al inicio del vídeo se me olvidó comentarles que los visteces de res los vamos a utilizar así cortados en pedacitos pequeños si ustedes quieren cortarlos así los pueden cortar así o en tiritas ya eso depende del gusto de cada quien pero así es que los vamos a utilizar esto se me olvidó comentarles al inicio del vídeo bueno ahora lo que vamos a hacer es que miren aquí ya tengo el tocino también el tocino lo vamos a cortar mi gente para esta receta también vamos a utilizar frijoles de la olla yo voy a estar utilizando estos frijoles que ya están listos ya yo los puse a cocer con un pedacito de cebolla también ya les agregue sal y ya están listos entonces recuerden que ustedes pueden utilizar los frijoles que más les guste en este caso yo voy a utilizar estos de este color y bueno estos ya están listos los vamos a reservar y bueno mi gente aquí como se pueden dar cuenta miren ya terminamos de cortar el tocino también por este lado yo puse a calentar la olla o el traste donde vamos a preparar la comida del día de hoy no le vamos a agregar aceite ni nada lo único que vamos a hacer es que lo vamos a poner a calentar y cuando ya nuestra olla esté caliente vamos a incorporar aquí el tocino para llevarlo a freír lo vamos a dorar así vamos a colocar en nuestra licuadora dos tazas de agua también aquí como se pueden dar cuenta ya agregué los tomates los chiles también vamos a agregar los tres dientes de ajo el cubito de caldo de pollo la cebolla y también por aquí vamos a agregar el cuarto de cucharadita de comino a cilantro y vamos a llevar estos ingredientes a moler y reservamos y bueno mi gente miren ya cuando su tocino esté así doradito vean miren aquí les voy a mostrar miren ya cuando esté así de doradito lo que van a hacer es que lo van a retirar de aquí yo lo voy a colocar en esta coladera para que se escurra y lo vamos a reservar ahí a mí me gusta así que quede así bien doradito ah gente después de haber retirado el tocino de aquí de la grasita que soltó ahora lo que vamos a hacer es que miren aquí yo le retiré un poco de grasa porque el tocino que yo había puesto a freír si soltó demasiada grasa entonces le retiré una poquita y lo que vamos a hacer es que aquí vamos a freír la cebolla junto con los chiles güeros que aquí los tengo por aquí en esta misma cajita ya cuando estén listos los vamos a retirar de aquí y los vamos a reservar también para después utilizarlos yo los voy a colocar aquí en este platito gente después de haber retirado la cebolla y los chiles lo que vamos a hacer es que en este mismo aceite vamos a freír los visteces que ya tenemos por aquí listos los vamos a incorporar y aquí vamos a agregar también los dientes de ajo le echamos cal y pimienta entonces lo que voy a hacer es que miren voy a tapar esta olla y solamente los voy a dejar aquí unos 5 minutitos porque no quiero que se cocinen del todo porque lo importante de esta comida es que la salsa se cocine junto con la carne y todos los ingredientes entonces solamente los dejamos aquí 5 minutitos tapados ahorita continuamos con la receta 5 minutos después miren aquí ya es el punto exacto para que ustedes agreguen la salsa a la carne aquí ya tengo la salsa lista entonces la vamos a agregar vean nada más que delicioso se empieza a ver esto ya miren así también aquí ya es tiempo para que ustedes agreguen los demás ingredientes miren aquí ya tengo el cocino lo vamos a agregar las cebollitas y los chiles vamos a mezclar bien todo esto para que todos nuestros ingredientes se incorporen bien y todo esto empieza a agarrar un sabor delicioso vean nada más que rico se ve miren entonces miren vamos a tapar nuestra olla nuevamente antes de tapar nuestra olla aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar caldo de res el caldito de res que yo tenía aquí para que no esté muy espeso si ustedes no tienen caldo de res le pueden agregar agua así que no se me preocupen entonces miren aquí también ustedes ya pueden verificar si le hace falta sal yo la voy a déjenme derrizarme porque el caldito de res que yo tenía pues ya le había yo puesto sal previamente pero déjenme probar esto bueno miren al mío si le hace falta un toquecito nada más de sal déjenme deje la sal miren aquí está se me anda perdiendo la sal voy a agregar solamente lo de una cucharadita nada más yo creo que con eso va a estar perfecto voy a mezclar bien todo esto miren nada más que delicioso se ve bueno voy a tapar mi olla y vamos a dejar que esto se termine de cocinar y media hora después este es el resultado final de nuestra deliciosísima carne en su jugo vean qué rica nos quedó esta receta mi gente aquí también ya es tiempo de agregar los frijolitos de olla y vean nada más qué rico se ve esto mi gente para acompañar esta ricura la guarnición que vamos a utilizar va a ser cilantro cebolla rabanitos limón aguacate y por supuesto no pueden faltar unas deliciosas tortillitas recién hechas y vean nada más qué delicioso se ve esto y bueno mi gente pues yo me despido de ustedes espero que esta receta les haya gustado muchísimas gracias por ver mis vídeos les mando saludos un fuerte abrazo y muchas bendiciones a todos mis seguidores y nos vemos la próxima mi gente bye bye y 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